¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gravite! ¡Gravite! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Fato cadere a poste! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Le cómica, hoy le cómica! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Matías! ¡No! ¡Vamos a empezar a triunfo! ¡Vamos a empezar! 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 ¡Niii!